de Vox. Miren ustedes, el Observatorio de la Transparencia Electoral hizo hace unos días un chequeo en las 15 mayores oficinas de correos de Madrid. Ellos calcularon que iban a ser 100.000 votos por correo. Al día siguiente les llamaron de una persona próxima a la dirección de correos para decirle que no eran 100.000, que iban a ser 250.000. Eso significa, señoras y señores, que 150.000 votos presumiblemente son de Iván Redondo y sus secuaces. El cómo se ha hecho no voy a entrar en ello porque se ha explicado por activa y por pasiva. Pero ¿qué tienen ustedes que hacer? ¿Cómo hacen ustedes estas auditorías? Pues es muy sencillo. La de correos. 250.000 votos. No necesitan, tienen ustedes la lista de todos los que han votado por correo y por lo tanto pueden conseguir ustedes sus teléfonos sin ningún problema. Es cuestión que pongan a 100 o 150 personas a hacerlo y esto se hace en 24 horas. Bien, no hace falta tampoco que llamen a los 250.000. Basta con que cojan una muestra representativa de un 20%. Es decir, estoy hablando de 50.000. Llaman ustedes a 50.000 teléfonos con una pregunta muy sencilla. Mire usted, soy un vocal de la mesa tal donde usted ha votado y tenemos una duda respecto de su voto. ¿Usted ha votado por correo o no ha votado? Solamente le tienen que preguntar eso. Eso no va contra la ley de protección de datos ni contra nada. Aparte de que esto es mucho más importante que la ley de protección de datos y cualquier otra cosa. Bueno, o sea que usted está convencido de que va, puede haber algún tipo de fraude. Perdona, absolutamente. Es que cree usted que esta chusma izquierdista, teniendo todos los medios que tiene en su mano, porque Iván Redondo, que de tonto no tiene un pelo, tiene una lista de 1.300.000 personas que no han votado jamás en Madrid en los últimos 20 años, a ninguna de las elecciones. Si alguien piensa que estos señores se van a dejar comer la sopa en el plato sin meter en el plato lo que haga falta, están muy equivocados. Pues veremos qué es lo que ocurre. Perdona, nada más lo que ha dicho Isabel ya ha dicho hoy.